Buenas, en este video les voy a enseñar cómo elaborar un boleto de reclamo de pago atrasado en Remontant Plus correctamente. Si te gusta el video, compártelo, dale like y suscríbete al canal y activo con la campanita para que estés atento de los próximos videos que subiré al respecto. Sin más que decir, comencemos. Para reclamar un pago en Remontant Plus, primero se van a su dashboard, luego se van a soportes y luego a Health Center. Una vez dentro, se van a enviar solicitud. Ya dentro de la planilla de enviar solicitud, en la primera se van a pagos y disputas. En la segunda opción, se van reclamo de la semana 1.18.2021. En la parte de abajo, se van en la opción que dice RT Plus, yo no he recibido mi pago esta semana. Luego, en la parte de abajo, van a poner el número de tareas aproximadas que realizaron esa semana. Eso lo van a encontrar en su dashboard principal en el historial. Luego de colocar la cantidad de tareas aproximadas realizadas esa semana, en la parte de abajo, colocas tu correo RTN, si es el caso de que hayas tenido un problema con tu correo RTN esa semana y por eso no hayas recibido el pago. En la parte de abajo, si colocas tu correo RTN correctamente. En esta parte, vas a colocar la semana de pago en la cual estás reclamando. En la parte de abajo, lo vas a dejar en blanco. Va a dejar esa parte en blanco. Y te vas a ir de una vez a la parte de descripción. En esta parte de la descripción, tienes que escribir en español exactamente esto. Vas a colocar algo parecido al ejemplo que te estoy mostrando. Realizo el reclamo de pago de la semana y colocas la semana en la cual estás reclamando. Ya que no recibí el pago correspondiente. Y aquí colocas las horas de trabajo más el total del dinero que debiste recibir. Si no sabes cómo sacar esa cuenta, te puedes ir a mis videos anteriores. Y así puedes analizar y sacar tu pago y ponerlo aquí. Luego colocas exactamente esto. De acuerdo a lo indicado en la tabla de la semana ya publicada. Anexo captura de mis actividades en RTN. Aquí te tienes que ir a tu RTN. Ir a las actividades de tu RTN y tomarle un capture. Luego que le tires ese capture, lo anexas junto a los archivos que te solicitan abajo. Ya con estos pasos vas a tener tu solicitud de reclamo lista. Lo único que tienes que hacer es enviarla y esperar a que te respondan. Esta solicitud la atienden dependiendo de las personas que hagan call en ese momento. Pero, enviando la solicitud de reclamo, como le acabo de explicar, pueden asegurarse que van a tener su pago lo más pronto posible. Ya con esto me despido. Si les gustó el video, pueden compartirlo, darle me gusta y activar la campana para que estén pendientes de los videos que subiré próximamente. Hasta luego.